Hey, ¿qué es lo que mi gente? GZTV en la casa representando. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal más picante de YouTube. Vamos a comenzar este video, señores, con lo que tenía mucho tiempo que no hacía. Un saludo para... ¡Ay, mi madre! Un saludo. Hacía tiempo no se mandaban saludos en este canal. Un saludo para J8FlacoRD. ¿Cuándo es que me vas a saludar? Desde mi perspectiva, eres el mejor en noticia urbana. Gracias, manito, que Dios me lo bendiga. Un saludo para DaveyBrasoban. ¡Oh! Ah, pero es que él el primo hermano de Guasombrasoban. Y un saludo para Lisandro Ulbaez, que fue el primero en comentar en ese video. Al que haya comentado aquí de primero y al que haya comentado de último. También le voy a mandar un saludo. Déjenme decirles, señores, que estoy preparando un video sobre Kanye West. Este hombre se está arruinando poco a poco. Fracasó al postularse como presidente. La dejó Kim Kardashian, lo dejó. Ella está pidiendo orden de alejamiento. Rompió todos los contratos que tenía con Valenciaga. Rompió sus contratos con Adidas. Ha roto casi todos sus contratos multimillonarios. Él es el creador, el diseñador de las Yeezy, por si alguien no lo sabe. Señores, pero eso no es en este video. Eso es en otro video que le voy a traer. Si ustedes le dan muchísimo apoyo, se suscriben, dejan un comentario, súbelo, lo que sea, para yo estar pendiente. Déjenme decirles que dentro intro. Y vamos con la noticia, señores. Esto se va a poner interesante. ¡Vamos ya! Bueno, señores, pues tenemos un par de cositas por aquí para comenzar el video del día de hoy con las noticias. Lo primero es que una fanática de Tokisha le pide públicamente algo que yo me quedé anonadado cuando lo vi que se lo pidió. De verdad que yo dije, ¿en serio? Miren esto. Esta fan de Tokisha le pide... Ella dice, Toki, escúmeme en la boca. Y adivinen qué. Tokisha, como hace lo que los fanáticos le piden, ella agarró y se bajó de la tarima. Yo no voy a mostrar lo que ella hizo. Yo no lo voy a mostrar. Pero quiero que vean cuando ella baja. Cuando ella baja. Yo no le voy a enseñar. Yo voy. Eh, no, 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 no. Vamos a cambiar un poquito el tema, señores. Tenemos un cantante, dos antiguos cantantes. Una leyenda y otro que posiblemente podía haberse convertido en una. El Guasón, Larry Over y Héctor el Fader, predicando evangélicos, señores. Héctor el Fader, ya sabemos que es pastor, que predica, que es cristiano, evangélico. Pero lo de Larry Over, pocos se lo esperaban y ha sido algo impactante. Se sabe desde hace tiempo, pero verlo así, que se desapareció de la nada en las redes sociales sin dar explicación ni nada, porque se metió al evangelismo, es increíble. Miren esto. Buen día, ese pueblo de Lleras que está conectado a través de las redes sociales. Aquí me encuentro con mi hermano Raymond Guevara, antes conocido como Larry Over, gozándonos por lo que Dios está haciendo. Ayer comenzó esta campaña. Un testimonio poderoso de lo que Dios hace. Así que invitamos a todos los hermanos, toda la familia, invita a todos, primo, quien sea, o enfermo, un hermano, envida a todo el mundo el poder de Dios, la gloria y la honra del Señor Jesucristo completa. Fue algo único, no me arrepiento de convertirme. Dios los bendiga, abrazo hermano Raymond Guevara, mejor conocido como Larry Over. Eh, Larry Over subió un video bien interesante a su canal de YouTube. El día 20 de junio del año 2022, los invito a todos a que vayan a verlo si quieren conocer el testimonio y el por qué este se convirtió al evangelismo. Cambiando de noticias, señores, en el video anterior les estuve hablando de que Anuel AA, Kendo Capón y Fabián Eli están en un problema económico por estafas y demás. Entonces, algunos cantantes se firman con disqueras y cosas sin leer la letra pequeña y después se están quejando. Cosa que Arcángel dio una opinión sobre esto. Prefieren darle el mmm a la industria, a gente que los ha engañado, que darse a respetar. Pero uno no se puede molestar con ellos. Ya yo entendí que no todo el mundo es guerrero. Dios no los bendijo a ustedes con esa virtud. Arcángel es de los pocos en el género que no son muchísimo más grande porque no cuentan con el apoyo de una disquera, de una multinacional por detrás porque él no quiere. Simplemente él no quiere. Una fan de Karol G vio a luz en el concierto. En el concierto de Karol G. ¿Cuál va a ser la nacionalidad de la niña? ¡Bichota! Hey familia, resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno hubo una mujer que vio a luz en el concierto cuando yo estaba cantando Maquinón. Fue una locura. Entonces terminé el concierto, me averigué los datos y vine a visitarla al hospital porque me siento muy emocionada y es en shock. Mira a Karol llorando. Ella siempre se la pasa llorando. Anaí, la bebé... Joder, cuánta Anaí, ¿eh? Hay como mucha Anaí en el mundo. La bebé está increíblemente saludable y hermosa. Su mamita también y yo sin palabras. Feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios le sume a mi vida. Aquí estoy, leal a la leal de ustedes. ¡Ay, qué bonito! De verdad, es bonito, ¿no? Nació bichota la niña. Sobre lo que le estaba diciendo de Arcángel, escuchen esto. A mí me molestan mucho los chamaquitos. Este es Huisin y Yandel, no necesitan presentación. Por eso se lo pongo directo. Que se quejan y que rápido firman un contrato y después ya quieren salir. ¡Me están clavando! ¡Me cogieron de p***! Si tú lo firmaste, brother, ¿por qué no se lo enviaste al abogado? Para que el abogado leyera lo que está pasando. ¿Con qué te estás comprometiendo? Bueno, yo pienso que son malagradecidos, ¿me entiendes? A lo que Noriel quiere agregar, el problema no es que te claven. El problema es que cojan lo que no les toca y se hagan los locos. Entonces, cuando empiezas a aprender, uno es el malo. Ah, pues Noriel ya pasó ciertas situaciones. Yo me acuerdo cuando Noriel ayudaba al Alfa. Cuando Noriel colaboraba con el Alfa y Noriel era que lo ayudaba. También me acuerdo cuando Brian Myers colaboraba con el Alfa y era Brian Myers que lo ayudaba a él. Ahora el Alfa tiene más seguidores que ellos. Increíble. No sé a qué viene esto, pero me llegó a la mente simplemente. No estaba ni siquiera hablando de eso, pero me llegó a la mente. Así soy, así soy. Es increíble lo que el Alfa ha crecido, señores. Es increíble. Hablando del Alfa, ya que estamos, Mozart la Para canceló un evento que tenía en el United Palace en Estados Unidos. Ya hablamos de eso en un video. Pues el Alfa, el jefe, también ha tenido que cancelar ciertos eventos que tenía en Estados Unidos, Ozuna y varios cantantes. Han tenido que cancelar. A lo que Santiago Matías reacciona a esta cancelación de eventos del Alfa, el jefe, diciendo El Alfa decide posponer conciertos para pasar tiempo con su familia y trabajar su nuevo disco. Según informa su manager Eury Matos. A lo foque, dejó entender. Atención, damas y caballeros, porque el Alfa, el jefe, le dejó caer un solo fuetazo a Santiago Matías, a Mozart la Para y a todo el mundo con esta publicación que él acaba de hacer. Y si TV les trae la primicia, ay, Dios mío. Esto me da risa. Yo no tengo giras pautadas para este año ni el próximo. Mi gira a nivel mundial será anunciada en febrero del 2023. No tengo compromisos con nadie en Estados Unidos. Esas informaciones son falsas. Pero Santiago Matías acaba de confirmar de que Eury Matos, por eso yo lo estoy cogiendo como algo real. Eury Matos le confirmó a Santiago Matías de que la gira para el Alfa, no sé qué, que no sé cuánto, quedó cancelada por Querétaro con la familia. Y aquí el Alfa lo deja quedar como hablador, atentamente el que cobra 400 mil dólares por show, el Alfa siendo el Alfa. Ay, mi madre, pero qué fuetazo, qué galleta. Ah, pero es que el Alfa está loco. Yo creo que el Alfa va a borresitoria, déjenme ver. Yo creo que la va a borrar, se va a dar cuenta de que está contradiciendo a Santiago. Mi gente, con esto cerramos este video, espero que les haya gustado. También que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!